En el uso de la palabra, la diputada Mara Brauer. Gracias, señor Presidente. Si hay algo que nos queda claro a todas y a todas después de este largo día, es que el bloque de Juntos por el Cambio no quiere que el presupuesto de la ciencia y la tecnología de nuestro país llegue al 1%, que no quiere que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan acceso gratuito a las plataformas educativas. Porque esos eran los temas que queríamos y que queremos y que vamos a discutir y sancionar hoy. Lo que sí quieren es robarles a las 23 provincias argentinas o convalidar el robo a las 23 provincias argentinas de los 86.000 millones que el expresidente le regaló a la ciudad utilizando una trampa de un derecho justo que es que los porteños recibamos el monto correspondiente a la transferencia de las funciones de la Policía Federal que no atañen a su función como Policía Federal. Entonces, lo que acá se está haciendo es convalidando la apropiación de bienes que se sacan del erario público para dárselo a una jurisdicción amiga. Dicho esto, quiero decirles que una cesión es un acto único y que si bien yo no soy abogada, conozco muy bien algo que se llama la doctrina de los actos propios. ¿Y qué dice esa teoría? Dice que no se puede decir lo contrario de lo que los propios actos convalidan, porque siempre prevalecen los actos. Y si esta sesión no está siendo mixta, no entiendo cómo el diputado Negri de manera remota pidió el uso de la palabra, doctrina de los actos propios. Las condiciones para una sesión se consolidan al inicio de esa sesión hasta su finalización, toda vez que el protocolo de funcionamiento remoto se encuentra vigente al inicio de la sesión. Y no es posible sostener la caída del mismo mientras la sesión transcurre. Y aparte sabemos que ante la ausencia de normas específicas debemos encontrar normas interpretativas acordes con el principio de razonabilidad que emana del artículo 28 de la Constitución Nacional y los criterios de buena fe. Y dentro de las consideraciones generales del protocolo se estableció que para que todo lo que no se encuentre allí de regrado se erra de aplicación el reglamento de la Cámara punto 4 y que el artículo 174 dice que la sesión no tendrá duración determinada y será levantada por resolución de la Cámara previa moción de orden a tal efecto, etcétera, etcétera. El desarrollo de una sesión debe cenirse un marco normativo claro y unívoco. La norma en cuestión fue aprobada con un objetivo claro permitir el funcionamiento de las leyes. Por lo tanto, la interpretación contraria que ustedes pretenden imponer nos llevaría un sinsentido al extremo opuesto a la norma aprobada y en la misma sesión, porque se prorrogó las sesiones ordinarias estaríamos sesionando con dos reglamentos distintos que es un sinsentido. Entonces, acá queda claro, el diputado Negri convalidó este funcionamiento porque entendió que esta era una sesión única. Y si quieren también, les mando todas las citaciones que ha hecho el exdiputado, el diputado de mandato cumplido Monzó, donde se citaba una sesión de un día para el otro. Entonces, por favor, seamos razonables, continuemos trabajando, porque son muy importantes las leyes que tenemos que trabajar esta noche y que ustedes se han encargado de bicicletear todo el día, dilatando esta sesión, para no asumir su responsabilidad de votar las leyes que el pueblo argentino está esperando. Muchas gracias. Gracias, diputada.